Le damos la bienvenida. Nos complace tener hoy la oportunidad de cuidarlo en Harris Health System, Lyndon B. Johnson Hospital. Queremos aprovechar la oportunidad para presentarle algunas medidas de seguridad que implementamos para asegurarnos de que usted no sufra caídas. Trabaje con nuestros enfermeros y el personal de enfermería para asegurarse de que su cuidado y su seguridad sean la prioridad. Cuando llegue al piso, le ayudaremos a ingresar a su habitación. Para que esté seguro en su habitación de paciente, pondremos la cama en la posición más baja, con las ruedas trabadas y las tres barandas laterales levantadas. Le mostraremos a usted y a su familiar el sistema de luces de llamadas y cómo comunicarse con nosotros cuando necesite ayuda. Determinaremos su riesgo de caerse y trabajaremos con usted para crear un plan para reducir ese riesgo. Le pediremos que inicialice el signo de riesgo de caídas para mostrar su compromiso de mantener un entorno seguro y lo colocaremos en su pizarra para que todos sepan acerca de su riesgo y de nuestro plan de mantener la seguridad. Mientras esté en el hospital, le daremos calzado antideslizante para caminar. Sin los calcetines y la ayuda, podría caerse. Y esto es lo que hay que evitar. Recuerde, llame, no se caiga. Si se considera que usted es de alto riesgo, le daremos un par de calcetines de identificación, un brazalete, un signo de caída y colocaremos una alarma especial para alertarnos. Usted conoce bien su casa y tal vez pueda caminar en ella en la oscuridad. Aquí, en el hospital, tenemos equipos que pueden obstaculizarle los movimientos, tales como puestos intravenosos, mesas auxiliares y máquinas de DSS. Le ayudaremos a andar por la habitación e ir al baño. Solo llámenos y vendremos. Llame, no se caiga. Si usted tiene un alto riesgo de caídas, nos mantendremos cerca mientras use el baño para garantizar su seguridad. No se levante solo. Llame, no se caiga. Cualquier sea su riesgo. Lo controlaremos cada hora. Esto incluye mantenerle los pisos libres de objetos y asegurarnos de que el timbre de llamada, el teléfono y las mesitas de noche estén a su alcance. Si no puede alcanzar algo, recuerde, llame, no se caiga. Si tiene riesgo de caídas, activaremos funciones de su cama que alertarán a todos cuando usted trate de levantarse de la cama sin ayuda. Recuerde, llame, no se caiga. Lo alentamos a que se levante de la cama y se siente en la silla. Pero no queremos que lo haga solo. Llame, no se caiga. Cuando use la silla, es posible que esta tenga funciones especiales que comiencen a alertar a todos de que usted trata de levantarse sin ayuda. Recuerde, llame, no se caiga. Es posible que camine perfectamente bien en su casa e incluso se sienta seguro de levantarse solo. Sin embargo, su enfermedad o incluso la medicación que toma pueden causarle inestabilidad al caminar. Tal vez considere que puede ir al baño o moverse por su cuenta, pero estamos aquí para ayudarlo. Recuerde, llame, no se caiga. Gracias y bienvenidos al Lyndon B. Johnson Hospital, un centro de Harry's Health. Recuerde que nos complace asegurar su seguridad y que para eso necesitamos de su ayuda. Recuerde, llame, no se caiga.